hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 447 después de todas las últimas idas y venidas de estas últimas semanas en las que te he ido contando mis aventuras y desventuras con los distintos tiling window manager que he estado probando con los distintos con las distintas el que he estado trabajando y configurando pues ha llegado el momento de tranquilizarse ha llegado el momento de ver un poco con perspectiva el transcurso de este año de este año 2022 y ver que exactamente ya parece que todo ha quedado asentado porque me he dado cuenta que básicamente actualmente estoy dedicando más tiempo a lo que a mí me gusta que es básicamente a la programación y a la divulgación de linux que dedicarlo a configurar que dedicarlo a personalizar que dedicar a retocar y toquetear el escritorio para que tenga un aspecto u otro porque al fin y al cabo esto de que de dedicar tiempo a configurar un escritorio es algo muy banal o por lo menos yo lo veo así hay gente que seguro que lo disfruta muchísimo pero a mí me parece algo banal en tanto en cuanto pues llega una nueva versión de tu entorno de escritorio ya sea el que estés utilizando ya sea acá de plasma ya sea nome ya sea el que tú quieras utilizar y llegado ese momento pues todo lo que has hecho básicamente no tiene nada porque o no ha servido para nada porque a lo mejor los desarrolladores de nome o de cada plasma o de tu tiling window manager preferido han decidido quitar esa alguna de esas características que tú estás utilizando y se ha perdido yo lo que quiero es producir lo que quiero es hacer aplicaciones desarrollos servicios yo lo que quiero es pues eso compartir contigo pues todas estas experiencias que estoy experimentando recientemente con rast y anteriormente con python incluso no solamente esto por supuesto darte a conocer todo lo que hay detrás de linux detrás de python detrás de rast para que tú lo disfrutes tanto como yo y esto es realmente con lo que yo disfruto así que cuando estoy programando cuando estoy grabando vídeos cuando te estoy contando exactamente cuál es mi experiencia con linux con rast o con python es cuando estoy disfrutando no tanto cuando estoy pues básicamente lo que te decía configurando personalizando mi entorno de escritorio sin embargo ha llegado el momento de contarte cuál es esa configuración que estoy utilizando y por qué es la configuración que yo creo que mejor se adapta a mis necesidades y claro evidentemente para contarte cuál es esa configuración que estoy utilizando también te tengo que contar para qué la estoy utilizando porque evidentemente si te cuento qué configuración utilizo y no te cuento para qué la utilizo pues realmente no te puedes hacer una idea global de si esta configuración se puede adaptar a tus necesidades o mejor dicho si alguna de las herramientas aplicaciones utilidades que estoy empleando se puede adaptar a tu flujo de trabajo porque cierto es que cada uno pues tenemos un flujo de trabajo completamente distinto del otro quiere decir que yo actualmente como te digo lo estoy utilizando para programar y para producir vídeos y audios pero a lo mejor tú única y exclusivamente lo quieres para escribir o lo quieres para editar imágenes entonces para cada uno para cada uso que le quieras dar pues las las cosas van cambiando así que como te digo en este episodio del podcast te quiero contar las dos cosas tanto qué es lo que estoy haciendo qué es lo que estoy para qué estoy utilizando la configuración para qué estoy utilizando las aplicaciones como qué aplicaciones estoy utilizando y como te decía básicamente y para ello ya voy directo al turrón lo primero es contarte qué es lo que estoy haciendo y esto es algo que básicamente te vengo contando durante todos los episodios del podcast durante este 2022 y es que actualmente hago básicamente cuatro cosas o cinco quiere decir con el equipo la primera es grabar vídeos y grabar podcast bueno no te estoy diciendo en qué orden no te estoy diciendo que hago más porque básicamente al final lo que más hago es programar pero para que te hagas una idea como te decía vídeos y audios grabar vídeos y audios escribir escribir tanto los guiones de los podcast como los guiones de los vídeos como los artículos que se publican en atareado.es como también por supuesto todo lo que voy escribiendo en youtube todo lo que escribo al final pues hay que escribirlo las cosas como son entonces la edición de vídeo y de audio la escritura la programación y por último también hago algo de edición gráfica pero esto es poco entonces cómo estoy qué herramientas estoy utilizando básicamente para grabar pues actualmente para grabar única y exclusivamente estoy utilizando obs estudio obs vaya y estoy utilizando obs tanto para grabar los vídeos tanto para grabar los audios como para grabar cualquier cosa quiero decir lo utilizo tanto para grabar vídeo como audio y cómo grabo el audio pues básicamente lo que hago es grabarme en vídeo y luego extraer el audio y esto te habrás dado cuenta porque si has visitado alguna vez el canal de youtube te habrás dado cuenta que los podcast también están allí y anteriormente en fechas anteriores lo que estaba haciendo básicamente era grabar en los podcast directamente con audacity entonces una vez lo había grabado con audacity con un script que tenía implementado lo que hacía era convertir ese audio en vídeo ahora estoy haciendo el proceso completamente contrario es decir lo que estoy haciendo es grabarlo en vídeo y luego extraigo el audio y te puedes preguntar ostras y cómo extraes el audio pues muy fácil con ffmpeg así de sencillo tengo hecho otro sencillo script que lo que hace es extraer el audio y así no tengo que calentarme la cabeza esto es algo que pues me he dado cuenta desde hace algún tiempo me encuentro mucho más cómodo hablándole a la cámara que hablándole directamente al micro no sé son cuestiones cosas extrañas creo recordar que esto ya lo comenté en una charla que tuve con yo yo fernández con yo yo 308 que tiene en twitter y a los dos no sucedía lo mismo nos encontrábamos los dos mucho más cómodos hablándole a la cámara que hablándole al micro pues no sé cosas así que qué es lo que hago pues simplemente todo lo grabo en utilizando obs estudio y luego extraigo el audio y extraigo el audio y conforme lo extraigo va directamente a tu podcast sin pasar por casilla de salida y sin cobrar las 20.000 es decir bueno realmente no es así te estoy engañando un poco porque lo que normalmente hago es a esto lo que es añadirle algunas meta etiquetas y añadirle la portada la portada la portada que puedes ver en los en los podcast está incrustada también en el mp3 si no se me olvida claro que a veces pues es lo que a veces se me olvida así que como ves para la producción de audio y vídeo utilizo única y exclusivamente obs y ffmp esto ha sido una gran ventaja quiero decir ha sido una gran ventaja desplazar por completo audacity porque al final me di cuenta que perdía muchísimo tiempo y yo lo que quiero es entregar contenido entregar contenido con una calidad suficientemente aceptable pero entregar el máximo contenido posible y creo que actualmente con la configuración que tengo tanto de obs como de ffmp junto con los scripts que estoy utilizando para hacer todas estas conversiones creo que la calidad es más que aceptable es cierto que durante este mismo año durante este 2022 he estado sufriendo altibajos en lo que se en lo que se refiere a la calidad de la producción he sufrido altibajos porque he ido cambiando tanto de la interfaz que estaba utilizando como del micro como de obs estudio pero actualmente con esto yo creo que tú me lo puedes decir tú puedes corroborarlo o si quieres hacer cualquier comentario para que lo corrija pues confirmar que efectivamente esto es así que la calidad es suficiente quiero decir que pues todo lo que estoy produciendo tiene bueno pues un nivel de audio suficiente no se oyen ruidos extraños la calidad del vídeo cuando hago vídeo también es bastante potable tiene muchísima nitidez con el tema de la cómo se llama de la ahora no me va a salir el nombre del del panel que tengo detrás para aplicar el efecto de fondo pues la cosa queda suficientemente bien en fin que yo creo que es muy aceptable y sobre todo además pues yo me encuentro mucho más cómodo y mucho mejor la siguiente de las aplicaciones que estoy utilizando y que te he hablado en exceso sobre ella es neo beam la llegada de neo beam a mi entorno de trabajo ha sido uno de los grandes hallazgos y uno de los grandes descubrimientos actualmente estoy utilizando neo beam para prácticamente cualquier cosa menos para la edición de vídeo audio y para las imágenes para el resto de cosas estoy utilizando neo beam tanto para escribir los artículos de atareado punto es como para escribir todo lo que aparece incluso en la página web quiero decir todo lo que aparece en la página web lo estoy escribiendo utilizando neo beam y lo escribo utilizando en la sintaxis de marcado ligero markdown y simplemente una vez he terminado de escribirlo lo que hago es copiarlo tal y cual tal y conforme sale es decir lo copio en markdown y lo pego directamente en wordpress sin hacer nada más y wordpress ya se encarga de convertir ese markdown en html y funciona fantástico prácticamente no tengo que editar absolutamente nada lo único que tengo que hacer es acordarme de programar las publicaciones que de vez en cuando se me olvida y no solamente se me olvida de programar las publicaciones sino también se me olvida de añadir el enlace la url de la del archivo de audio del mp3 para que lo puedas escuchar en caso de que lo quieras escuchar también desde la página web a nivel de programación bueno pues a nivel de programación esto también te lo he contado en innumerables ocasiones actualmente estoy utilizando neo beam para toda la parte del desarrollo y estoy utilizando neo beam con dos lenguajes de programación básicamente y me refiero básicamente a nivel personal a nivel de profesional estoy utilizando otros lenguajes de programación que no vienen al caso pero a nivel personal sí que estoy utilizando como bien sabes python y rast sobre rast ya es ya he publicado un vídeo básicamente un vídeo en el que te hablaba de cargo machete y sobre python durante este 2023 empezaré la publicación de nuevo de lo que eran las píldoras pitónicas y retomaré por supuesto también todo lo que es lo referente a la cómo se llama al reto al reto python porque quiero concluir lo que nos dejamos a mitad de este año y no solamente concluir esto sino lanzar el siguiente reto que va a estar muy directamente relacionado con telegram bueno en fin que me he despistado me he emocionado con todo esto de python pero básicamente como te digo utilizo neo beam junto con rast y python y luego aparte de esto utilizo básicamente firefox para todo lo que se refiere a las consultas en internet para relacionarme con el mundo exterior única y exclusivamente utilizo firefox no utilizo otros navegadores en alguna ocasión si que utilizado algún navegador pues no te sé decir en alguna ocasión utilizo chrome y utilizo chrome pues a lo mejor para algunas cosas puntuales pero son muy puntuales en la mayor parte de ocasiones lo que vas a encontrar en mi escritorio va a ser siempre firefox y luego por último las otras dos herramientas que estoy utilizando y que últimamente utilizo bastante poco son jimp e inkscape lo utilizo básicamente para los artes para las cómo se llama para los iconos para los fondos que puedes encontrar ocasionalmente en los vídeos y en los audios para esto utilizo tanto jimp como inkscape pero ya te digo que lo utilizo puntualmente y lo utilizo puntualmente por lo que te contaré un poquito más adelante respecto a la configuración que puedes encontrar actualmente en mi equipo como ya te puedes imaginar y después de las idas y venidas que he tenido con los entornos de escritorio tanto con los tiling window manager como con otros entornos de escritorio actualmente estoy utilizando y tres y tres windows manager que como ya te conté en un episodio reciente es un tiling window manager muy sencillo muy sencillo y que como puedes ver tiene un aspecto bastante interesante sobre todo ahora que he conseguido configurar más o menos toda la parte de los difuminados y la parte de los sombreados gracias a pico sobre esto ya te hablé en un episodio reciente y no quiero profundizar más en ello pero sobre todo lo que te quiero hacer o lo que quiero que veas es que con mi flujo de trabajo donde básicamente lo que estoy haciendo es programar y introducirme máquinas virtuales o introducirme las raspberries porque como bien sabes yo utilizo las raspberries siempre a modo servidor pues lo utilizo es el terminal y como utilizo básicamente el terminal al final en mi equipo lo que puedes encontrar habitualmente son varios terminales abiertos uno al lado del otro y me desplazo rápidamente de un terminal a otro y para desplazarme rápidamente un terminal a otro me viene fantástico un tiling window manager porque con un par de atajos de teclado estás en una ventana o estás en la otra o estás en ambas y no necesito mover las manos hacia el ratón lo cual me ahorra bastantes bastantes incomodidades respecto a mi regreso de eso hay a i3 que te conté recientemente en un episodio del podcast actualmente me encuentro tan cómodo tan cómodo en i3 sobre todo a la hora de lo que se refiere a la publicación a la programación a poder grabar los vídeos de forma muy cómoda que no tengo pensado volver a su hay hasta que por lo menos todo lo que se refiere a wayland se haya establecido y se haya consolidado porque bueno no te digo que la experiencia haya sido desagradable pero lo cierto es que con i3 me encuentro muchísimo más cómodo que con lo que me encontraba con suave que en algunas ocasiones me veía haciendo peripecias respecto a la terminal bueno sobre la terminal ya te he hablado en alguna ocasión estoy utilizando kitty y porque estoy utilizando kitty y no estoy utilizando alguna de las emuladores de terminal que puedes encontrar por activa y por pasiva en todos los entornos de escritorio bueno pues básicamente utilizo kitty por dos razones fundamentales la primera es que utiliza gpu utiliza la gpu de tu equipo con lo cual el renderizado es mucho más rápido que el renderizado en cualquier otro emulador de terminal como lo estás oyendo y tú dirás el renderizado y para que yo quiero el renderizado porque fue muy sencillo para pintar básicamente cuando tienes que listar todo lo que hay en tu equipo si quieres hacer un tri un ejecutar el comando tri en tu equipo lo que vas a salir va a ser un listado tremendamente largo cuanto más rápido sea tu terminal de renderizar de pintar todo eso pues más rápido te va a mostrar todo el contenido con lo cual necesitas una un emulador de terminar muy rápido y en este caso kitty cumple perfectamente con su cometido y no solamente esto no solamente kitty está cumpliendo con su cometido en este aspecto sino que además tiene otra característica que a mí me tiene robado el corazón y te hablo literalmente y es la posibilidad básicamente d mostrarte diagrama mostrar mostrarte de gráficos mostrarte imágenes directamente en la terminal no utiliza una ventana accesoria sino que utiliza directamente la terminal con lo cual esto es fantástico esto es maravilloso esto es una maravilla porque no me no tengo que buscar no tengo no necesito una aplicación externa no necesito una segunda aplicación una segunda herramienta una segunda ventana para mostrarme lo que contiene una imagen ten en cuenta que las imágenes que estoy utilizando pues son imágenes que van en las portadas tanto de los podcasts como de los vídeos con lo cual normalmente lo que hago y te lo contaré un poquito más adelante va a ser única y exclusivamente lanzar un script para 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 pintar encima de ese de esa imagen pues lo que es el título del podcast o del vídeo y solamente quiero ver cuál ha sido el resultado y para ello con directamente pintarlo en la terminal tengo más que suficiente por esto esta es una de las razones básicas para utilizar kitty y como te digo kitty lo vas a encontrar en mi escritorio pero multiplicado por 3 4 5 es decir vas a encontrar 4 5 6 no sé una gran cantidad de emuladores de terminal abiertos en mi equipo en el espacio de trabajo en el 1 en el 2 en el 3 dependiendo de lo que esté haciendo dependiendo de si por ejemplo estoy instalando una aplicación en una raspberry o la otra raspberry o estoy haciendo algo con docker en un servidor pues tengo abiertas distintos emuladores de terminal en cada uno de los equipos haciendo distintas cosas por esto me viene fantástico kitty respecto a la configuración de kitty y tras exactamente las mismas idas y venidas con zsh y vas al finalmente o finalmente mejor dicho vas es el que está imperando en todos mis equipos ha sido una regresión ha sido un volver atrás ha sido volver a los inicios y la razón de estar utilizando vas es que me encuentro más cómodo simplemente lo mismo que me sucede con i3 me encuentro más cómodo con vas me encuentro más cómodo con la forma de funcionar y por eso actualmente es la herramienta que estoy utilizando en mi equipo y no solamente vas evidentemente vas bien acompañado con su framework con un framework que estoy utilizando y que ya te ha hablado también en innumerables ocasiones que es vas it vas it es un framework que lo que te permite es pues lo que permite más que lo que te permite es lo que te hace es facilitarte el trabajo lo que te tienes pues una manera muy cómoda de definir tus propios complementos para trabajar con más facilidad de permitir tus propios autocompletados tus propios alias que todo esto lo puedes hacer única y exclusivamente con vas efectivamente tienes toda la razón te doy absolutamente toda la razón pero si tienes una comodidad extra como puede ser vas it para hacer todo esto pues mucho mejor la siguiente de las herramientas que estoy utilizando para tener mi terminal adaptada a mis necesidades es starship que también te ha hablado en un episodio del podcast que simplemente es un embellecedor o un potenciador del prom es decir en el propio prom te va a poner más información de la que utilizas actualmente y aparte de esto estoy utilizando tres herramientas adicionales una que es toxide que es una herramienta que te permite moverte con mucha más facilidad entre los distintos directorios que tienes en tu equipo otra herramienta que se llama sk que es una herramienta que te hablé recientemente también que te permite hacer búsquedas utilizando la lógica difusa es decir es un reemplazo de fzf y la última incorporación que también te ha hablado recientemente es chessmoa chessmoa es una herramienta que lo que te permite configurar y gestionar todos tus dot files todos tus archivos de configuración puntualmente he estado utilizando alguna que otra herramienta para conectarme vía ssh tanto con las raspberries como con los vps como con distintas servidores pero al final como no siempre dispongo de esas herramientas he pensado o he vuelto atrás y estoy utilizando ssh apelo sin nada más y lo estoy utilizando así porque bueno porque en muchas ocasiones cuando estoy en otros equipos donde no dispongo de esas herramientas adicionales me encuentro un poco vendido así que bueno pues en esta ocasión he preferido utilizar ssh apelo no apelo exactamente porque sí que es cierto que lo tengo configurado tengo un archivo de configuración un ssh barra punto config donde tengo definidos por distintos parámetros para cada una de las conexiones que tengo que hacer quiero decir que si me tengo de configurar o si me tengo de conectar a un servidor que se encuentra en digital o sean a un servidor concreto pues simplemente lo que he hecho o lo que tengo es configurado el usuario con el que me conecto la clave público privada la dirección ip y le tengo puesto un nombre clave de forma que acceder a esos servidores me resulta mucho más cómodo esto se ha convertido en algo imprescindible y tan imprescindible como es el uso de clave público privada en lugar de utilizar usuario y contraseña simplemente por la facilidad que es acceder directamente a un servidor sin tener que pasarle el usuario y la contraseña por supuesto que la otra gran herramienta que estoy utilizando por activa y por pasiva es docker docker lo utilizo bueno pues para todo básicamente actualmente no como te diría yo en otras ocasiones en ocasiones anteriores y ni lo tempore estaba utilizando o estaba desplegando mis aplicaciones mis servicios directamente sobre la máquina directamente sobre el hierro quiere decir que pues si tenía que configurar o si tenía que instalar un engine x o un apache lo hacía directamente sobre el propio servidor virtual actualmente esto ni se me pasa por la cabeza de hecho en un episodio reciente del podcast te conté cómo había migrado mis bueno un par de webs que estaba utilizando y las había migrado para utilizarlas directamente sobre docker actualmente como te digo pues casi todas las aplicaciones y sobre todo últimamente que estoy realizando aplicaciones que trabajan directamente sobre rast pues la cuestión es que lo que hago es empaquetarlas en docker y poder desplegarlas con mucha más facilidad en cualquier sitio con mucha más comodidad y esto se nota muchísimo claro que para trabajar con docker también estoy utilizando por supuesto el docker compose pero como plugin hasta el momento estaba utilizando una herramienta una utilidad que estaba implementada en python que era docker-compose y actualmente estoy utilizando simplemente un complemento un complemento que es docker espacio compose es un complemento de docker y es un complemento que estaba implementado utilizando go golan con lo cual pues bueno pues tiene esas ventajas adicionales además de esto pues estoy utilizando lazy docker lazy docker es una herramienta un una utilidad para la terminal que te permite pues de una forma visual cómoda y práctica pues trabajar con todos tus contenedores cierto es que yo para la mayoría de cosas utilizo directamente la terminal no estoy recurriendo a herramientas extras por así decirlo sino que directamente pues utilizo docker desde terminal o docker compose aunque como te conté en un vídeo reciente estoy utilizando algunos alias como dcd o dcu o dcr para facilitarme esto de escribir docker compose app o docker compose menos menos force recreate o cosas por el estilo pero bueno son pequeñas ayudas y en cuanto al desarrollo en cuanto al desarrollo un poco ya te he venido contando anteriormente como te digo estoy utilizando dos herramientas a dos lenguajes de programación a nivel personal uno en rast y el otro es python pero para ambos dos en en estos casos en el caso personal lo que utilizo es neobin para desarrollar igual que estoy utilizando neobin para escribir los artículos y todo lo que puedes encontrar en atareo en atareado punto es en youtube etcétera etcétera pues para todo esto también estoy utilizando neobin y la verdad es que estoy encantado en neobin funciona fantástico para todo esto pero además de neobin estoy utilizando tres herramientas por supuesto para el control de versiones estoy utilizando kit y además lo utilizo kit directamente sobre la terminal sin utilizar herramientas adicionales salvo lazy git lazy git que es el compañero de camino de lazy docker es otra herramienta de terminal que te permite trabajar de una forma más visual con lazy con lazy no con git bueno me permite algo que hasta el momento no estaba haciendo del todo bien y es pues hacer más cómics en lugar de hacer un único cómic hacer varios cómics de las actualizaciones que voy haciendo lo que me permite es luego en un momento determinado hacer una marcha atrás y por último otra de las herramientas que estoy utilizando es just justo just es una herramienta que lo que te permite es pues hacer pequeños scripts muy sencillitos al final son pequeños comandos que lo que te permite es pues hacer determinadas operaciones por ejemplo yo para el caso de docker lo que tengo es distintos scripts que lo que me permiten es pues por un lado compilar o crear la imagen paguear la imagen y empujar la imagen esas tres cosas las hago mediante tres comandos pero que me permite también aunar los todos y hacerlo todo de una y lo mismo pues tengo distintas operaciones para por ejemplo para los scripts que me permiten crear el podcast lo que hago es también un sencillo script que lo que por un lado es extraer el audio del audio extraído le pone el título le pone algunas de las características le pone la crátula todo esto lo hago con scripts pero además lo tengo personalizado con just se ha hecho hay una combinación una mezcolanza de herramientas que lo que me permiten es trabajar con mucha más comodidad y soltura y nada más esto es un poco tanto lo que hago en mi equipo como la configuración que tengo las distintas herramientas que estoy utilizando como ves la parte gráfica tanto gym como inkscape prácticamente son secundarias única y exclusivamente estoy utilizando obs como gráficas el resto son todo herramientas de terminal y básicamente lo que estoy haciendo es como ves programar y escribir y grabar lo que programó y escribo así que por esto es un poco la idea global de lo que te quería contar para que te hicieras una idea de qué es lo que estoy haciendo y poco más esto es todo lo que te quería contar espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que haya sacado una idea más o menos clara de todo lo que estoy utilizando y si te ha servido a ti pues fantástico recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con pues todo lo que te contado mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós